Primero, eso es, lamento pues el deceso de estas criaturas, estos niños, he estado muy al pendiente del tema, y bueno, está dentro del asunto jurisdiccional, precisamente ahorita en estos momentos están en audiencia, es un asunto que compete precisamente a la autoridad jurisdiccional, y yo ya no quisiera negar más, lo dejaremos ahí. Pero qué decirle a esa gente que se ha manifestado, más de mil personas que tienen información... La autoridad jurisdiccional, sí, tomará cargos en el asunto. ¿Y qué decirle el hecho de que la mamá y la esposa... Ya, la autoridad, la autoridad, la autoridad jurisdiccional es la encargada de impartir justicia. Pero usted va a pedir que se investigue a fondo esta... La autoridad jurisdiccional es la encargada de impartir justicia. Oye, gobernador, General Motors acaba de anunciar hace rato mil millones de pesos para Michigan y una proveedora que se va también a Estados Unidos. ¿Cómo se queda en Guanajuato? Mira, Guanajuato, insisto, es una empresa que hemos...